Bueno, justo ayer les informé que durante la presentación de su libro Diez Años de Derechos, Autobiografía Jurisprudencial, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, narró que él fue objeto de presiones durante el gobierno de Felipe Calderón debido al proyecto que él presentó en el 2010 por el caso de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Previo a presentar el proyecto, por una cuestión de elemental lealtad institucional y personal, le avisé a quién era el secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto. Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas y según mi entonces secretaria particular que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario, dice el presidente que no te apoyamos para esto y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. De ahí terminó la plática. El ministro Arturo Saldívar denunció una operación de Estado para defender a la familia de Margarita Zava, la esposa del entonces presidente Felipe Calderón. Hoy, después de tantos años, el caso Guardería BC y la responsabilidad de los servidores públicos sigue vigente en la mente de todas las personas como un nuevo paradigma de la responsabilidad pública. Hoy podemos decir que nos quitaron esa facultad a la Corte cuando se dieron cuenta que podía servir para algo, era muy cómoda mientras no servía. Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo. Porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fuese el comportamiento. Bueno, y justo para que nos cuente cómo estuvo esta reunión que terminó a gritos, es que tengo en la vía telefónica a Fernando Gómez Montt, exsecretario de Gobernación y abogado. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Abela, ¿y tú? Bien también, muchas gracias. Aquí, pues, dando cuenta de todo esto. Dime, Fernando. A ver, escuchando las palabras del ministro Salvivas, dije, ¿no sabes qué pena me da que el presidente de la Corte acuda a una actitud poeril, fantasiosa, ególatra, para tratar de establecer o plantear o cuestionar una crítica a un gobierno anterior, el del presidente Calderón. En primer lugar, a mí me parece que se autodenigra, quien me acusa de autoritario un régimen en el cual le fue propuesto como ministro de la Corte, quiere decir que se esperaba de él o por sus antecedentes una conducta autoritaria, de lo que es absurdo. Y dos, cuando él mismo ha hablado sin reserva alguna de los méritos de las reformas que en materia de derechos humanos, de amparo, de poder judicial, de acciones colectivas, se dieron durante ese sección que dio lugar a un cambio de época judicial. Las épocas judiciales son, digamos, aquellos estratos de la historia de la Corte donde va cambiando su fisonomía, su potestad, su lugar en el régimen constitucional. Y cuando hay un cambio de época, se está abriendo la puerta a decir que la Corte con más fuerza es hacer un juego constitucional más importante. Entonces, llamar autoritario un gobierno así, primero me parece cobarde porque no lo dijo en su época, o resultó que es autoritario visto a la distancia, eso me parece, cuando menos pusilánime y porgo yo. Dos, es falso de toda falsedad la fantasiosa crónica que hace el ministro Saldívar de todo ese proceso. Ciertamente que él acude a una lealtad personal, porque yo en mi momento lo apoyé porque creía, y creo que la mayor parte de sus resoluciones es un hombre solvente jurídicamente, pero creo que también es susceptible de equivocarse, sobre todo cuando lo mueve a un ámbito protagónico. Y en este caso, recién llegado, en un asunto de una altísima sensibilidad, le ganó la vanidad intelectual al ministro, en vez de la solvencia y la seriedad institucional para hacer un proyecto, que en su momento fue rechazado por ocho de los once ministros. Que en su arrogancia diga que el que quedó en abierta minoría entonces, porque hubo un operativo del Estado, me parece fueril. Ciertamente, todos los funcionarios, empezando por el secretario de la Obradoración, que era el cargo que yo pensaba, responsable políticamente de la relación del Poder Ejecutivo con el Judicial, acudimos a la Corte a presentar nuestros argumentos, con el ministro Saldívar y con todos los otros diez ministros. Yo me reuní, entre otros, con doña Olga en un ambiente privado y relajado, no en mi casa, sino en la suya, para explicarle cuáles eran los razonamientos. Y ella me decía, como Arturo, es que fue dolorosísimo ver a los padres de los hijos. Por supuesto, nosotros esa misma noche, yo acompañé al presidente Caldeón y a Margarita a acudir al lugar de los hechos, donde en lo reciente, en la inmediatez de los hechos, el ambiente era dramático y dolorosísimo. Eso nadie lo puede decir. Lo que a mí me interesa es que una injusticia y una tragedia no se alivia con otra injusticia. Eso es absurdo. Ahora, ¿tú recuerdas esa reunión? Fernando, ¿tú recuerdas esa reunión? ¿Lo tienes tan claro en tu mente como lo tiene el ministro? Claro que la recuerdo, pero no como lo hace Saldívar. Saldívar lo conozco hace 45 años. O sea, no fue una reunión de agravio personal, que después me invitó a su boda, cuando yo ya no era secretario de gobernación, me invitó a su boda, que fue en el club de banqueros, éramos 100 gentes. O sea, no, no creo que fue un bodón. No, fue una boda íntima, en segundas doncias, y muy contento, y luego de eso lo vi. Lo vi para otras cosas, para asuntos de los que yo la pasé en el colegio, como mi cascullo en lo de la marihuana, en varias cosas. Pero dicho lo anterior, a ver, uno, yo nunca le llevé un recado al presidente, yo como secretario de gobernación, y díganle, o sea, invoco el testimonio de miles de personas con las que yo operé, no iba diciendo, es que el presidente quiere o pide o etcétera. No, yo llegaba y daba mis argumentos y señalaba por qué era importante lo que hacía, y operaba tratando de buscar los consensos o condiciones para sacar adelante aquellas cosas que eran carísimas para la administración pública, la cual yo encarcelaba la operación política. O sea, no tenía que llegar y hacer, que fuera implícito, que yo manejaba la autoridad de presidencia, pues va con el cargo, pero hacerlo explícito, la verdad que es una falta de tamaños para exercer la secretaria de gobernación, el secretario de gobernación no le va a voz propia, por lo que representa, y no necesita mandar recados. Dos, yo no me acuerdo que acabáramos a gritos, ciertamente la secretaria se pudo, ya ves que yo sí hablo fuerte, y de repente soy de tonos enfáticos, pero, y mi tono que no sea, pero sí me han dicho de repente, oye, pues no me grites, si puede que, ahora, que él me estuviera gritando, yo me acordaría con ese timbre de voz, no tengo en mi memoria que el ministro Saldívar estuviera gritando, no lo tengo en mi memoria. Entonces, posiblemente, tengamos una percepción distinta ahí, o la secretaria haya tenido una percepción, porque aquí es un testimonio de un tercero que le dice al ministro Saldívar, que estábamos gritando. Yo presenté mis argumentos, lo que se estaba discutiendo ahí... Mira lo que se estaba discutiendo en beneficio de la audiencia, Fernando, ¿qué querías tú y qué quería él? A ver, él lo que decía es, en ciertas condiciones de desorden generalizado, las puntas de la pirámide, el presidente y los secretarios de Estado, tienen que responder por lo que hagan los funcionarios de menor nivel, aunque no tengan conocimiento de lo que está pasando, porque responden de lo que llamó el desorden administrativo generalizado, sin decir qué significaba. Imagínate, si se adopta esa institución, ¿cómo estaría ahorita la responsabilidad en materia de salud, en materia de seguridad? O sea, era una noción nueva. Ni siquiera cuando metió lo de Florenta Cés, que se llamaba el famoso Efecto Interruptor, que viene de la cultura anglosajona, estaba incorporando algo. Aquí es una noción relativamente difusa. Y decía, oye, tú no puedes plantear la responsabilidad administrativa y legal de los funcionarios en un gobierno. Sobrase una pseudo teoría con pretensiones novedosas. El grado de responsabilidad lo ofrece la ley en función del poder que tiene un funcionario para evitar una tragedia. Y eso implica que pueda conocer las condiciones de riesgo en el que está. Y eso no lo sabe el secretario de Estado o el director general. Pero si eres congruente, le dije yo a Arturo, si eres congruente y te quieres ir contra el director general del Seguro Social, vete contra mí, que yo soy el responsable de la política de protección civil. A mí me tocan esas cosas. No, Fernando, ¿cómo crees? Pues si quien te está pidiendo el favor, nada más a mi audiencia, para que sobre esa base yo conteste por escrito lo que estás diciendo y lo que yo estoy sosteniendo. Yo creo que esto no va a transitar porque no tiene ni antecedente en nuestra vida constitucional porque diluye todo sentido de responsabilidad al mandar las cosas siempre para arriba. Eso es un absurdo. La responsabilidad debe estar en quien tiene el poder de evitar una tragedia. Y esa es la discusión que tenemos. Y con ese punto de vista estuvieron 8 de 11 ministros. Según yo era 9, pero dice el saldívar que Juan Silvameja apoyó su gestión. Yo no recuerdo, yo creo que había sido Olga y él. Pero pon tú, le consideré que siendo un evento tan importante, porque esto por la cuarta vez que lo repitea, tenga mejor memoria que yo sobre quien votó con eso. Ya. Ahora... Y siguiente punto. La manera en que descalifica a sus compañeros ministros de entonces y ahora, que solo lo sé yo es importante, que esa es una facultad que solo se significó cuando él participó. Es que era un inverbe cuando fue lo de Aguas Blancas. Es increíble la arrogancia de Arturo. No se vale, hombre. Mira, a mí la verdad de las cosas no me afectan. Gracias a Dios, en mis licencias ante el Poder Judicial me conduzco con tanto respeto que no perdió ni el menor riesgo porque digan que no soy del agrado del presidente de la Corte. Ni creo que si atrevo a operar en mi contra, en aquellos asuntos donde él no tengo ni interés. Entonces, yo en eso estoy tranquilo. Ahora... Pero, denostar a los compañeros con los que fue tan servil tantas veces, tan amable tantas veces, por considerar los que constituían de la época más valiente de la Corte en la historia constitucional. Y ahora decir que eran unos manipulares y amenazables en una operación de Estado dirigida por mí, este hombre no sabe o no reconoce todo lo que dice construir un Poder Judicial independiente porque yo creo que esa es una clara de la democracia. O sea, y a mí me tocó participar en la reforma judicial desde el 94 asesorando al presidente Sevillo, en lugares donde ni él había llegado a Arturo. En todas las reformas judiciales posteriores por la necesidad de consolidar el Estado de Derecho en México. Y es que luego viene Bici Raider a tratar de denostar a todos y de una manera cobarde pues bueno, le contesto. No es cierto lo que dice usted, señor ministro. Por quinta vez ya supere. Eso no fue un evento heroico lo que pasó ahí. Fue un error trágico de su parte. Asúmalo. Bueno, y así votaron en ese sentido votaron el resto, la mayoría de los ministros. Ahora, yo creo que lo que está en todos nosotros es si hubo justicia o no en ese caso, Fernando, número uno. Y número dos, si hubo o no una operación de Estado para proteger a la familia de Margarita Zavala. ¿Ya no lo tengo? Sí, recupérenlo porque yo creo que eso es lo que todos queremos saber, ¿no? Finalmente, no es un pleito entre particulares, es un asunto que nos conmovió a todos. Hoy escuchaba en la mañanera al presidente diciendo que los medios no cubrimos y que no le dimos la difusión del tamaño de la tragedia que ocurrió. y la verdad es que hemos hablado y lo hicimos en su momento y lo seguimos después del momento, etcétera, etcétera, cubriendo la nota, cubriendo la información y también acompañando a los familiares de los niños que perdieron la vida en la guardería ABC en todo momento. Yo creo que fue una tragedia que nos conmovió, que nos indignó y de la que todos, absolutamente todos, no solamente la prensa y los medios, todo el país exigíamos justicia y saber qué era lo que pasó. Fernando, ya te tengo de nuevo y no sé si alcanzaste a escuchar. A ver, si la memoria no me falla, la parienta de Margarita Zavala fue procesada en los años de esa administración por las autoridades competentes y con esa autonomía. O sea, no había ninguna operación. Para nosotros era fundamental dejar claro dónde estaba la responsabilidad de cada uno de los servidores públicos en ese tipo de tragedia y no abrir a una sentencia que lo que buscaba era el lucimiento del ponente y no una solución seria y sólida a una tragedia que detectara un precedente sano para evitarlas en el futuro. Ahora, que si se ha hecho justicia, mira, es tan difícil aliviar el dolor cuando ha sufrido por los niños que es imposible decir que son tragedias que se han reparado porque siempre habrá un salvo abierto porque nos toca la parte más elemental de nuestra naturaleza como seres sociales y como seres personales cuando atacan a los objetos. Hacer una aseveración de esa magnitud me parece imposible cuando menos fuera de mis protecciones. lo que yo te puedo decir es que mi labor y mi participación en ese litigio de la investigación ciertamente lo cumplí con deberes de conciencia y sin culpa alguna o sentido de haber presionado a los padres de familia por hacer lo que sí. Oye, Fernando, es que decía ahora que se nos cortó la llamada que este no es un pleito entre particulares. Estamos hablando del ministro, presidente de la Corte, tu exsecretario de Gobernación de un tema que nos duele hasta el día de hoy, no a todo el país. Pues claro, pero déjame decirte que yo las cuatro veces que he tenido que responder a esta infamia han sido a petición y promoción del ministro. Yo no ando haciendo este tipo de protagonismos ni los necesito ni estar en mi esquema de vida. Él es el que cada vez que, bueno, no sé, pero es como la cuarta vez que lo saca. O sea, por eso he vivido ya supérelo, asúmalo, acomódelo. No puede usted utilizar como diván a la opinión pública por el amor de entonces presidente de la Corte. Fernando, ya sé que estás en el aeropuerto y que estás por tomar un vuelo. Ya te tengo en la línea telefónica. Solamente aprovecho para preguntarte sobre un tema que, pues, también, de alguna manera tiene que ver contigo, que es el de tu sobrina Inés Gómez Montt. ¿Tú estás involucrado en su defensa, Fernando? Claro que sí, no soy hombre que no responda a esos afectos, sobre todo de una mujer que yo cargé cuando yo era una mujer. A ver, los abogados formales son sus primos Felipe y Pablo y son los formales porque tienen el tiempo y la dedicación para estar llevando y vigilando todos los procedimientos. Yo estoy atrás apoyando esa defensa y apoyándola con todo, pero sin una responsabilidad profesional concreta porque a César le toca a sus abogados. Abogados jóvenes y abogados nunca más. Pero sí, claro, estoy involucrado. Imposible no involucrarme. Y yo lo que busco es buscando la posibilidad de que, de una manera armónica, se enteren las omisiones que se dicen omitidas y, reparado el daño, pueda una madre con sus hijos regresar a su país. En ese sentido estoy y haré todo mi esfuerzo. Si la defensa implica un compromiso mayor de orden táctico, tendré que decidir si la asumo formalmente, pero hasta ahorita solo he estado, digamos, en la parte moral y en alguna medida en la parte de la operación que toca para tratar de sacar esta verdad. Pero en ese sentido entonces va su defensa para reparar el daño. No cae a Inés que no a su marido, ¿ok? Yo solo estoy haciendo por él. Ya. Pero la defensa va en ese sentido, ¿no? Entonces. Pues a ver, imagínate, Adela, se trata en cualquier caso de una señora que no tiene experiencia en los negocios y que hizo lo que su marido le dijo que dijera para recibir unos fondos porque estaba construyendo una casa o algo así. O sea, ella no entendió las implicaciones que eso señalaba. Esa responsabilidad técnica estaba en el marido que supuestamente es un espacio en materia fiscal. No en ella, ¿no? Pero entonces pues ella está con el mejor interés de en todo caso reparar el daño. Claro, claro. Ya. Claro, porque aparte es la salida más justa. En la medida que el daño sea justamente señalado por existente debe estar reparado. Te mando un abrazo a Fernando y gracias como siempre y ojalá que estemos ahora en contacto. Ok, ya te salve. Me sirve mucho de saludarte. Igualmente, Fernando Gómez Monte, exsecretario de Gobernación con el expresidente Felipe Calderón y bueno, ahora pues involucrado en estos asuntos. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más esta mañana quien me lo dijo, Ale. Gracias.